tu voz por el teléfono tan cerca y nosotros tan distantes tu voz amor al otro lado de la línea y yo aquí sola sin ti al otro lado de la luna tu voz por el teléfono tan cerca apaciguándome y tan lejos tu de mi tan lejos tu voz que repasa las tareas conjuntas o que menciona un número mágico que por encima de la laraca del mundo me habla para decir en lenguaje cifrado que me amas tu voz aquí a lo lejos que le ha dado sentido a todo tu voz que es la música de mi alma tu voz, sonido del agua, conjuro, encantamiento entonces la música de mi alma